Muy buenas, sean todos bienvenidos a un video más de Fashion Cellular. En esta ocasión vengo a compartirte un tip de cómo preparar o poner en modo BruteForce un iPhone 6S para hacer el bypass code utilizando nuestra herramienta D-Team Pro RAM en su versión 5.6. En estos modelos hemos estado teniendo algunos errores y te vengo a compartir algunos tips. El primero de ellos es una vez que nuestro equipo esté en modo BruteForce, presionamos varias veces Power mientras se hace el proceso de entrar en el FitRun. Este que te voy a compartir es ponerlo en modo BruteForce utilizando nuestra herramienta D-Team Pro 4.1. Vamos a ponerlo en modo D-Team Pro para mostrarte y de esta forma he comprobado con varios equipos que sí pasa. Hay algunos que lo hacemos directamente con la 5.6 o poniéndolo en BruteForce vía la terminal y recibimos el error de que no se pudo completar. Entonces aquí vamos a mostrarte esto que me ha funcionado con varios equipos. Le damos aquí para poner en BruteForce con la versión de D-Team Pro 4.1. Luego que lo ponemos en BruteForce con la 4.1, cerramos aquí y vamos a abrir la versión actual que es la 5.6. Aquí como pueden ver inmediatamente nos reconocen otro equipo que está conectado en modo DFU o modo BruteForce. Le damos a Flip Run y aquí simplemente debemos esperar que se complete en otro proceso. Debes fijarte que la pantalla, no sé si aquí se llega a notar un poco, que es como que se prende un poco, como un poco tenue. O sea, no está completamente apagada, está iluminada un poquito. Y aquí solamente nos resta esperar que se complete lo que es nuestro Clear Run. Aquí dura un poquito, debemos esperar con mucha paciencia. Mientras, te pido que si es la primera vez que estás por aquí o si ya has visto alguno de nuestros videos con mucha más razón, te pido que te suscribas y actives la campanita para que YouTube te pueda estar avisando cada vez que tengamos nuevo contenido. Así como este video, algunos tips, algunos truquitos para poder hacer algunas operaciones que a veces se nos complican. También te pido que te unas al canal oficial de la plataforma Developer Team. El enlace está en la descripción de este video, es el primer enlace que vas a tener. Luego de esto también hay varios enlaces de interés, como son el enlace al grupo de Jailbreak, de Xerran y Sileo. Como también el enlace al grupo oficial de este canal, que es Fashion Celular, el cual está en la descripción de este video. Allí puedes preguntar cualquier duda que tengas acerca de Jailbreak, Bypass, todo lo que tenga que ver relacionado con dispositivos Apple. Principalmente iPhone y iPad. Como también adquirir los servicios tanto por unidad, como también si necesitas acceso completo a lo que es el panel. Si recibes un volumen alto de equipos o medianamente alto, no tiene que ser tampoco muy alto. Puedes escribirme, con mucho gusto te vamos a informar de cómo adquirir tu acceso directamente tuyo, completo, para la plataforma Developer Team. Con mucho gusto te vamos a informar cómo te puedes unir y pertenecer a esta gran familia. Para que formes parte de ella y así mismo también obtengas todos los beneficios que te da ser miembro de esta prestigiosa familia. Aquí está completando lo que es el Free Run. Solamente debemos esperar que se complete. Como pueden ver, ya si hubiéramos hecho el proceso normal, ya que hubiéramos recibido error hace rato. O sea, nos da un error que no se pudo hacer el proceso. Y simplemente se nos cierra la herramienta. Haciéndolo de esta forma, he probado ya con este dos equipos y me funcionan a la perfección. Se completa lo que es el Free Run y posteriormente podemos hacer el Backup. Fuera de cámara, hice lo que es el Backup, el respaldo. Verifique que todo está bien. Y ahora junto con ustedes estamos haciendo de nuevo la operación para activar nuestro dispositivo. Así que ya saben, este es un tip o un truquito que puede servirle a más de uno. Bueno, vuelvo y te repito cómo es el truco. Vamos a entrar en modo Brute Force utilizando nuestro Deep Team Pro Run versión 4.1. Este solamente lo vamos a usar para entrar en modo Brute Force. Luego vamos a abrir la versión actual que es la Deep Team Pro Run 5.6. Y con esta sí vamos ya a continuar el proceso. Lo vamos a dar a Free Run. Y luego que se complete el Free Run, vamos a hacer el Backup o la activación según corresponda. Hay muchos usuarios que están teniendo también un error de que la herramienta se le cierra cuando hay un equipo conectado en modo DFU. Esto me pasó y simplemente lo que hice fue darle reiniciar. Y con esto pude conectar nuestra herramienta. Aquí como ven nos dice proceso terminado con éxito. Bypass código disponible. Ahora vamos a darle aquí a OK y vamos a darle a activar. Aquí ya se completa lo que es la activación. Como te había dicho, intenté poniéndolo en Brute Force vía la terminal. Me daba error. Intenté ponerlo vía el mismo programa. También me daba error. Y esta fue la forma que pude corregirlo. Usando la versión 4.1 para ponerlo en modo Brute Force. Vamos a ver, ahí ya está iniciando. Dice que lo activó. Con la versión 4.1 lo ponemos en Brute Force y luego seguimos el proceso con la versión 5.6. También otra opción es lo ponemos en Brute Force con la misma versión 4.1 y continuamos el proceso en Windows. Esto es en caso de que tú tengas una computadora con Windows. Aquí no me activó, o sea, no me lo encendió el equipo. Vamos a resetearlo manualmente. Si te llega a pasar esto, lo prendemos manualmente y probamos. Si ves que no te salta la activación, simplemente volvemos a intentar para que active nuestro dispositivo. Vamos a esperar que inicie para ver si llegó a inyectar la activación. Pero lo importante que quería mostrarte aquí era cómo poder hacer el flip run correctamente para poder hacer nuestro respaldo y posteriormente activar nuestro dispositivo. Espero que este tip o este truco te haya servido y que lo compartas con alguno de tus amigos. Recuerda que si necesitas acceso a la plataforma o registrar algún equipo por unidad, puedes escribirme. Mi número está en la descripción de este video y con mucho gusto te vamos a explicar cómo puedes adquirir o obtener tu ingreso directamente a la plataforma de Veloper Steam. Como te comenté, aquí vimos que no nos inyectó la activación. Simplemente debemos volver a repetir el proceso. Vamos a dejar el video hasta aquí, ya que si lo volvemos a hacer todo, esto costaría que el video sea mucho más largo. Así que vamos a pararlo por aquí y nos vemos en la próxima. Por aquí te voy a estar dejando un video, una foto, perdón, con nuestro logo para que te unas a nuestro canal y actives, para que te suscribas, actives la campanita y de este lado un playlist con mucho más en otro video. Gracias por vernos, somos Fashion Celular.